¡Mamá! ¡Jejeje! ¡Buenizo! ¡El pasado de Karnak! Uno de los primeros seguidores del señor Gorkil es el poderoso Karnak. Faraón de la tierra de las grandes pirámides de Merengue. Karnak conquistó muchas tierras con su ejército de estatuas. Incluso siendo muy difícil liderar un ejército que prefiere permanecer en el lugar haciendo pose. Hoy su imperio es enorme y él continúa expandiéndose por todo el mundo a través de sus merengues. ¡Oh, poderoso Karnak! ¿Cómo está? ¿Qué tiene en la mano? ¿Es un dulce? ¿Será un merengue? No, no muchas gracias. ¿Entonces será que lo puedo llamar el Gran Merengue? ¡Vaya! ¡Sus estatuas están vivas! Bueno, si Karnak lo dice, ¡hasta la próxima! ¡Sus estatuas están vivas! ¡Sus estatuas están vivas! ¡Sus estatuas están vivas! ¡Gracias! 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 Carlos, volvemos a la jalea. ¡Fight! 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 ¡Ah! Oh, oh, oh. 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 Ah. Oh. 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 Ah. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!